...de esta muestra, esta gestión, que realmente es el Fabricio Díaz, y voy a pasar el micrófono, la curadora Agustina Ticquel, que fue la que colgó, la que colgó toda esta muestra, yo quiero hacer un agradecimiento a todas las secretarias de cultura que se pusieron a disposición, hoy sábado, ayer, todo el día, para que podamos colgar, gracias a Anina, gracias a Eduardo, gracias a Cosa, gracias Tato, gracias a todos, realmente es un trabajo de equipo que fue muy bueno, y que es posible que estén colgados los cuadros por todos ellos. Fabricio, seguramente le va a decir unas palabras, y después le vamos a pasar el micrófono a Agustina, para que les cuente de qué se trata esta muestra, que es muy especial para Capilla, por todo lo que significa, es la segunda muestra, el 23 de septiembre del año pasado, hicimos nuestra primera muestra del Palé de Blas, hoy es la segunda muestra, la muestra que estaba en el sur, que es esta que estamos apreciando ahora, la que estaba en el norte, es así, ¿no? Mauricio. Gracias a todos por venir de nuevo a este evento tan importante para Capilla del Monte, y sinceramente se trata de un honor y un lujo tener esta actividad nuevamente, en esta gestión cultural, que se está destacando en Capilla del Monte, y todos podrán vivenciar y trasladar, que estamos llevando adelante un proceso cultural importantísimo. Hace muy poquitos días estuvimos con otra muestra hermosa, con una serie de conferencias, y estamos dándole un impulso importantísimo a la gestión cultural, gracias a Horacio y a todo su equipo, que aprovecho también para agradecerles y para felicitarlos. Es un lujo, como decía el negro recién, tener esta segunda muestra de Palé de Blas, esta decisión política que tuvo el Ministerio de Cultura de la Nación, de salir a hacer esta gira por la Argentina. Salir con todas estas exposiciones que de repente, hasta hace algunos años, solamente se podía andar el lujo, de vivir las quienes iban a las exposiciones en Buenos Aires, en Capital Federal. Y esta visión federal de la cultura de nuestro país, nos permite a nosotros del interior del interior, poder disfrutar de esta belleza, de esta exquisitez. Así que agradecerles nuevamente a todos los que colaboran, a todos los que colaboran con la cultura y con el arte en Capital del Monte, que se pone cada vez más lindo, ¿verdad? Uno que es de acá, de toda la vida, tiene esos recuerdos de que se promocionaba, había actividad cultural, la bohemia, la cultura. Hoy uno camina, habrás estado algo por los bares, dando vueltas y la gente hablando de literatura, de arte, de arte, de plástica, de música. Y oeste es un pueblo caracterizado por la bohemia, es un pueblo caracterizado por la cultura y el arte. Así que un lujo y agradecido, como siempre, con el Ministerio de Cultura de la Nación y tener esta segunda muestra del Palais de Grau, para nosotros nos enorgullece verdaderamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, a la Secretaría de Cultura y principalmente a ustedes, que han tenido la diferencia de venir acá. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todas y todos por venir. Muchas gracias Fabricio, muchas gracias negro, que voy a decir negro porque te dijo negro recién y hablamos de la provincia de la Nación más temprana, entonces ya para marcar todo, eso no me confiesa. No, quizás contarles un poquito, esto ya quienes estuvieron en septiembre lo saben, esto es parte de un programa del Ministerio de Cultura, como decía Fabricio, que se llama Mirada Federal. La idea es sacar el acervo del Palé de Glás. Palé de Glás significa Palacio de Hielo porque la sede original que tenía ese lugar era una pista de hielo en el barrio de Recoleta. Ese edificio está ahora en obras y el acervo está, en vez de que estén depósitos, la gestión de la directora, Pedro Baeza, puede decir, bueno, mientras no tengamos sede, qué mejor que invitar a curadores locales a que miren estas obras y piensen en llevarlas hacia otros lugares. Poco la idea es, la invitación fue, tanto Luis de Nelvira, que les curaron la muestra de septiembre como a mí, a mirar esas 1200 obras, más de 1200 obras que incluyen, que forman parte de este acervo, para hacerles una pregunta. Lo que hacen los y las curadoras es preguntar a las obras. O sea, cada una de estas piezas que vemos acá, estas 15 obras, tiene una historia en particular, una artista en particular, pero lo que construye un relato es la mirada curatorial. Es a lo que le preguntamos, esas 1200 obras, casi como una pregunta oracular, atravesada también por las inquietudes de cada quien, en cada momento, y para construir con cada una de esas piezas, un relato. Hoy estamos en la sala Leopoldo Lugones, en Capilla del Monte, inaugurando allí donde estuve todo era nuevo, una muestra que es parte del programa Mirada Federal, del Palé de Glass, del Ministerio de Cultura de la Nación. El programa lo que se propone es poner en circulación algunas obras del acervo del Palacio Nacional de las Artes, que es un acervo compuesto por más de 1200 obras, y se invitó a curadores locales, como fue en el caso de Septiembre, a Luis García, a Indira Montoya, y en este caso a mí, para pensar, una muestra que tuviese alguna relación con la comunidad local. En este caso, la muestra tiene que ver como las prácticas artísticas, o como las obras, pueden de alguna manera hacernos reflexionar sobre la relación entre el arte y la naturaleza. ¿Un nombre te lo muestra por qué? Un poco tenía que ver con pensar de alguna forma poética que, en realidad, estas obras, que no necesariamente son elegidas por las trayectorias de los artistas o por lo que representan, sino cómo los materiales mismos nos pueden hacer ver de otra manera lo que está cerca. Entonces, cómo admirar estas obras, después recorremos el paisaje de otra forma, o la relación que tenemos con el barro, entendiéndola como potencialmente una pieza en arcilla, o el carbón de un árbol quemado puede convertirse en la carbonilla para un dibujo. Un poco tenía que ver con esto, cómo las prácticas artísticas pueden ser una manera sensible de aproximarnos a un territorio devastado como había sido el de Córdoba después de los incendios. ¿Tú lo viviste en esa época? Claro, un poco cuando llegó la invitación desde el Palo de Iglesias, vi a su directora, Feda Baeza, yo estaba muy atrevesada por lo que estaba pasando en el Valle de Parabachasca, que es donde vivo, en Anizacate, y entonces esa pregunta era como, bueno, no podía dejar de mirar, un poco el trabajo curatorial es mirar las obras con una pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta o lo que a mí me emergía mirando esas imágenes tenía que ver con algo que me era muy propio y que entendía que era muy propio de Córdoba en ese momento. ¿Cómo viene esta muestra si se dirige después de la cumbre o se trae nada para acá? Esta muestra sigue itinerando por el Valle de Punilla, va la cumbre, Valle Hermoso, y después hace un salto y va Altagracia en septiembre.